¡Suscríbete al canal! ...de un escenario de transición donde lo constitucional es fundamental. Probablemente más que nunca se debatió la importancia de la Constitución y muchos que estábamos convencidos de la necesidad de una reforma, después de haberla visto atropellada, quebrantada durante tanto tiempo en base a mayorías coyunturales, empezamos a tomar con mayor prudencia y a decir, es verdaderamente momento para reformar la Constitución. Aquello de qué pensaban los constituyentes en el 92 fue fundamental en parte de todo este debate, por lo menos para aquellos que querían ir a la fuente y entender qué era lo que específicamente se buscaba con la Constitución de 1992, donde hoy a uno de esos constituyentes le vamos a preguntar si es que cumplió o no el cometido que tenía la Constitución paraguaya. Nos acompaña el doctor Hugo Estigarribia, ex senador de la Nación Constituyente, el doctor en Derecho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer. Un gran saludo a la teleaudiencia. Feliz día a la independencia. Feliz día a la madre. Todavía no soy doctor en Derecho por algunas travitas que me están poniendo. Pero es una cuestión de mero formalismo. Aclaro nomás porque me dicen doctor siempre y me paso diciendo que no soy, pero ya es una cuestión de mera forma que falta. Una cuestión de tiempo, digamos. Son pequeños obstáculos. Muy bien. Aclaro nomás, homenaje a la verdad y también no quiero robarme para su título. Hugo, en este momento, si tuvieras que describir la importancia que crees tomó la Constitución paraguaya, ¿cumplió con lo que ustedes buscaban como constituyentes? Sí, cumplió. Cumplió porque nosotros queríamos una democracia con alternancia, que el poder ejecutivo tenga menos poder y que las instituciones puedan funcionar de manera equilibrada. Lo que no cumplió fue el factor humano. O sea, el factor humano de aplicación de la Constitución es el que falló. Se fue deteriorando la clase política, hubieron muchos intentos de violación constitucional de parte de los propios políticos desde el más alto nivel, últimamente desde el presidente para abajo, y también la propia Corte que ha dictado fallos aberrantes. Entonces, evidentemente, eso deterioró la aplicación de la Constitución. Y por qué no decirlo también últimamente el Poder Legislativo. Últimamente el Poder Legislativo, sobre todo lo que pasó en marzo del año pasado, y leyes inconstitucionales, y la interpretación que hace la Corte de la Constitución en beneficio de la propia Corte para tener más poder y quedarse en el Poder Judicial, al frente del Poder Judicial. Entonces, te diría yo, ¿tiene defecto la Constitución? Sí tiene. Fue redactada en muy corto tiempo, seis meses en poco tiempo, para redactar una buena Constitución. Incluso tiene fe de ratas, que fue una manera de decir, nosotros reconocemos que esta Constitución tiene falencias. Y las falencias las interpreta la Corte, y la Corte interpreta en muchos casos de manera errónea. Entonces, yo te diría que la Constitución cumplió un rol, incluso hace poco tuvimos una reunión de Constituyente el año pasado, el 20 de junio, y estamos de acuerdo en que el rol era fortalecer las instituciones del Paraguay, generar un Estado democrático que no temíamos, y sobre todo, que el poder se discerse entre los tres poderes del Estado. Eso se ha conseguido. Lamentablemente, te digo, todos le ven a la Constitución como la madre de los problemas. Incluso yo, amigos, etcétera, te dicen, no, la Constitución es la mejor Constitución que tuvo el Paraguay, y no porque, te digo, no porque yo haya sido constituyente, sino porque, haciendo un estudio comparativo a la historia constitucional del Paraguay, ninguna Constitución nuestra fue redactada en absoluta libertad para los constituyentes, como fue redactada esta, y tiene la incorporación de deberes, derechos y garantías de esta calidad que tenemos en la actual Constitución, y también la parte orgánica, bien separados los poderes. ¿Y cuál fue la clave en aquel momento como para lograr un equipo de constituyentes que mire para el futuro y no desde una matriz de pensamiento dictatorial y autoritaria? Porque uno lo que supone, Hugo, es más, hasta hoy seguimos diciendo, en Paraguay seguimos pensando como en la época de la dictadura. En Paraguay la matriz de pensamiento en general responde a patrones que tienen que ver con una época autoritaria. Todavía no salimos de la dictadura de manera plena y seguimos tratando de llegar a la democracia. Pero ¿cómo aquella Constitución, que era prácticamente en historia pegada a un régimen dictatorial que atropelló todo lo que tenía que ver con el sistema educativo, logró tener a constituyentes con una visión de futuro, al punto que hoy, habiendo pasado más de 20 años, decimos, sigue sirviendo para frenarle a todos los presidentes que llegaron con la intención de ser reelectos y quedar en el poder? Bueno, hay que buscar algunas explicaciones en lo siguiente. Muchos de los que fueron constituyentes eran señores constituyentes. Vamos a hablar de Pacielo, Rafael Eladio Velázquez, el doctor Antonio Salud Flecha, el doctor Federico Callizo, señores periodistas algunos, Alcibiade González de Valle, Benjamín Fernández Jogado, todavía joven, pero ya venía de Estados Unidos con estudios y había estado contra de Stroessner. Muy poca gente vinculada al gobierno anterior de Stroessner. Ese es otro detalle. Después gente de sectores sociales, porque hay que recordar que Filizola había ganado la intendencia el año anterior. Entonces, Constitución para Todos lo tuvo, por ejemplo, Pepito Morínio, Emilio Camacho, constitucionalistas que habían estudiado en el extranjero, Emilio, José Ramón Ayala, políticos jóvenes, Villamayor había perdido la candidatura de Intendente de Asunción, él encabezó nuestra lista en Capital, Pato Melgarejo había sido presidente del Centro de Estudiantes, en mi caso también. O sea, una variedad de gente mayor y gente joven. Incluso, yo recuerdo algunos episodios que Lino Viejo quería influir en los constituyentes, no pudo influir. ¿Y por qué no pudo? Y porque no había manera, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia cuando se votó. Cuatro constituyentes de Colorado somos los autores de la objeción de conciencia. Cuatro, te puedo dar nombre. Pato Melgarejo, Gustavo Zamaní, el hermano de Lilia, Pacho Licechi, el que te habla. ¿Por qué? Porque era aplicar la ley 1.89 que es la aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José. Era incorporada al texto constitucional. Lo que pasa es que se incorporó como un servicio alternativo al servicio militar. No, es que en Paraguay no cumplí servicio a la patria. Cumplí un servicio militar, si objetás, cumplí un servicio social. Después me tocó reglamentar como senador. Entonces, por ejemplo, eso es algo revolucionario en Paraguay, pero es muy propio de los antiguos republicanos que planteaban la jornada de ocho horas de trabajo, el derecho a la sindicalización, los derechos civiles de la mujer. Entonces, te cuento una variedad de jóvenes, mujeres, por ejemplo, Cristina Muñoz incorporó el tema de la prestación de alimentos a la mujer del varón y es el único caso de prisión por Dios en Paraguay. Cuando el varón no le pasa alimento a su hijo, se va a preso. Entonces, eso, por ejemplo, es algo importantísimo que a veces no se debate. El tema de la representación proporcional, el tener en cuenta las minorías, podría ser un sistema de mayoría donde los dos partidos tradicionales nomás copen las cámaras del Congreso. Sin embargo, no. Entonces, y la gente mayor, Pacielo, con mucho bagaje, con mucho conocimiento. Es más, te cuento una anécdota. Yo había ganado una beca a Italia de la mano del doctor Pacielo y del decano de mi facultad y Pacielo me dijo, no, no, no te vas a ir, te vas a quedar. ¿Y por qué, profesor? Le dije, porque viene la constituyente. Esto va a ser más importante que la beca, te vas a ir a hacer ocho meses a Italia. Y no me fui a Italia. Me quedé y después, con el tiempo, me pude ir a estudiar. ¿Y te diste cuenta también con el tiempo que fue importante haber estado? Claro, claro. Yo tenía 25 años. Fue una experiencia magnífica. Imagínate, esa interacción estaba, también estaba Tito Zaguer, estaba Gonzalo Quintana, en ese momento político de generación intermedia, pero estaba Rafael Elayos Velázquez, don Federico Callizo, Oscar Pacielo, Oscar Facundo y Fran, Jaime Vestar fue constituyente, Manfredito Ramíez-Joe, que fue un excelente abogado, he regresado como me ha llegado a la facultad también. O sea, había gente de todos los sectores, no eran técnicos, canorradil. Yo me acuerdo cuando nosotros votamos en contra de algunos artículos de la bancaja campesina, por las juntas departamentales. Votamos en contra de esta composición, queríamos que los intendentes no declaraban un personal anobrata, a Canorradil, a Benjamín Fernández y a mí. Fíjate, nos podíamos entrar a la bancada campesina. Por el debate de las juntas departamentales. Sí, por el debate de las juntas departamentales. Nosotros votamos en contra, dijimos, las juntas departamentales tienen que integrar solamente los intendentes. ¿Para qué si no va a tener una función legislativa? Y ahí, prueba al canto. Bueno, entonces, no, pero ustedes odian a lo del interior. Puerta cerrada, después nos compusimos. ¿Quién era uno de los más grandes descentralizadores? Víctor Hugo Paniagua, hoy senador. Carmelo Benítez, que fue diputado, pero Víctor Hugo Paniagua, pues fue gobernador. Entonces, los del interior peleaban por un espacio que antes no tenían. Ese otro aditamento importante. La política centralizada del Paraguay fue a una política descentralizada. El liderazgo político se trasladó al interior del país. Ese otro cambio constitucional muy importante que a lo mejor no se percibe. Por eso también la clase dirigencial política cambió mucho. Antes de que capital, nomás se le digitaba a los capitalinos y algunos excelentes políticos del interior, ¿no? La política ha cambiado. ¿Cuál le crees si tuvieras que citar los tres elementos fundamentales, derechos, garantías constitucionales que conquistó, pero que llevó mayor tiempo de debate quizá para que quede redactado de esa manera nuestra Constitución Nacional? Bueno, una gran conquista, por ejemplo, es el AVEAS Data. A nadie no le da importancia, pero fíjate vos, ¿de dónde surge el AVEAS Data? El derecho a tener tu dato, el ten tu dato. De los archivos, la técnica que se descubrieron. El famoso Pura Gueregato, lo que escribían de vos. Hoy vos tenés derecho a pedir en cualquier oficina pública donde estuviste prestando servicios o donde se elaboró un informe sobre vos que se dice, ojo, una oficina privada. La AVEAS Data es una conquista. Otra cosa es la AVEAS Corpus, la diversa clase de AVEAS Corpus, AVEAS Genérico, Reparador, etcétera, etcétera. Eso también en base a todo lo que fue la anterior detención de gente en base al estado de sitio, por ejemplo. Las garantías constitucionales, las cuatro garantías constitucionales están Amparo, Inconstitucionalidad, AVEAS Corpus, AVEAS Data. Esas son fundamentales. Después, por ejemplo, el derecho a la huelga de los funcionarios públicos es algo inédito, algo fuera de serie. Incluso se nos cuestionó por qué los funcionarios públicos van a tener derecho a huelga y sin embargo hoy tienen derecho a huelga y reivindicaciones válidas. No como algunas veces se hace en forma exagerada como en el Poder Judicial que siempre están haciendo huelgas para conseguir aumentos en desmedro de la justicia, en muchos casos. No siempre, pero a veces. Entonces, esas por ejemplo son conquistas. Lo malo es que la ejecución de inconstitucionalidad no tiene efecto para todos. Erga ovnes. ¿Y eso debatieron si tendría o no efecto para todos? Sí, se debatió y a propósito se puso así. Ahí triunfaron los políticos. ¿Por qué? Porque el político pierde poder si la Corte Suprema de Justicia dicta una inconstitucionalidad y tiene efecto para todos. Deroga la ley en la práctica. Sin embargo, al no tener efecto erga ovnes como hoy para todos, solamente el que accionó tiene el efecto inaplicable. Eso yo te hablo en términos de garantía después del debido proceso, derecho a la defensa, la presunción de inocencia que tantos problemas nos crea para poner una ley tipo ficha limpia en Brasil. Nosotros no podemos hacer leyes que determinen que el que está procesado no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque está procesado e inocente. Entonces, eso por ejemplo va en contra de lo que es hoy la clase política. La clase política corrupta en muchos casos. En muchos casos no en todos. Hay gente honesta, hay gente correcta también. Pero en muchos casos, muchos políticos iniciados de corrupción siguen en la cancha. Ahora mismo tenemos electos diputados, senadores que están con procesos. Entonces, hay muchas garantías que se han dado. Deberes también. Por ejemplo, el voto es derecho, deber y función pública del elector. Derecho porque tiene la facultad de elegir. Deber porque tiene que contribuir a formar su autoridad. Y función pública porque es la función del elector constituir su gobierno. Pero eso nunca se lamentó. En otros países que me ha tocado la suerte de ser observador internacional en Ecuador, por ejemplo, es obligatorio y a votar. Y voy a preguntar a la gente por qué votar. Yo digo, no, está, pues, si no, no puedo sacar mis registros. No puedo sacar mis células. No puedo viajar. O sea, entonces es obligatorio. Eso nunca se reglamentó. ¿Y vos crees que eso habría que reglamentar ya en Paraguay? Habría que reglamentar, pero de una manera inteligente. No que el elector vaya a votar porque debe votar nomás, sino que es reglamentar de una manera inteligente, difícil de reglamentar. Tengo que reconocer. Después la descentralización, por ejemplo, es una conquista, pero nunca se pudo sacar una ley de descentralización. Porque los políticos del interior quieren plantear una descentralización política como si fuera una república federal y tiene que ser administrativa. Y los políticos centralistas, que la mayoría están en el Senado, rechazan eso. Entonces hay una puja. Cámara de Diputados, Cámara de Senado, y nunca salió la ley de descentralización. Y eso, por ejemplo, viene administrado. Paraguay con una descentralización administrativa burocrática adecuada podría funcionar mucho mejor. Ese peregrinar de mucha gente a la capital para muchísimas gestiones, incluso el desembolso a las gobernaciones y todo eso podría hacerse magníficamente. Eso nunca se reglamentó. ¿Qué le falta a nuestra Constitución? Ser reglamentada. La ley de acceso a la información pública es nueva. Tiene dos años, tres años. Y todo lo que está haciendo ahora, por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios, que yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que mi declaración jurada que yo presenté como senador se publique. Y cuando salí como senador se publique. ¿Por qué? Porque yo fui funcionario público, porque yo fui electo por el pueblo, porque es la obligación que el pueblo conozca cuál es mi situación patrimonial, entrar y salir. Entonces, también el pueblo tiene ese derecho. Por ejemplo, eso recién fue reglamentado. La ley, te dije, la objeción de conciencia y servicio militar fue reglamentada en el año 2010. Dieciocho años después, fíjate. En dieciocho años, había objetores que nunca prestaron un servicio a la patria. Obligación constitucional. Entonces, ¿qué falta? Reglamentar la Constitución y mejorar el factor humano. Y ahí faltan el talón de Aquiles de nuestra democracia, el poder judicial. Antes de entrar a lo del poder judicial, recién empezaste citando la deas data. Y me viene nomás en mente, y esta es más cuestión de práctica más que nada del derecho y la aplicación de esa garantía. Si yo tengo conocimiento que el Estado paraguayo tiene un servicio de inteligencia, como de hecho la policía hoy tiene, y digo, a mí me interesa saber qué la policía está reportando sobre Santiago González en particular. ¿Yo puedo apelar a ese recurso constitucional o no es esa la manera de aplicación? Puedes apelar. Puedes plantear una vez data contra la Policía Nacional y el juez le ordena a la policía que remita todos los antecedentes que vos tenés. Lo mismo pasa en muchas acciones contra Infocom, por ejemplo, que hoy en día se hace. ¿Pero qué pasaría si la policía dijera que se trata de información confidencial y de inteligencia? Bueno, habría que, el juez tendría que evaluar, el magistrado, pero en principio toda información sobre vos tiene derecho el accionante a acceder, en principio. Ese es el sentido de la garantía. Justamente, eso sí se hizo mirando la dictadura, justamente, el tema de la vea data, porque la técnica, el furagüe, toda esa información confidencial, que es propia de gobierno de derecha, como lo que teníamos antes, ultra derecha. Entonces, eso se hizo mirando aquello. Lo mismo que mucha gente dice, se hizo la constitución mirando al pasado. Claro que miramos un pasado, un pasado que no queríamos repetir, es reelecciones indefinidas, de autoritarismo. Se hizo mirando la carta política de 1940, que era muy autoritaria y continuó con la constitución de 1967, que le da demasiado poder al Ejecutivo y que podía ser reelecido indefinidamente. Una historia del Paraguay fue esa. Entonces, nosotros quisimos dar vuelta a la hoja. Ahora, tenemos que mirar esta historia actual, por ejemplo, para una eventual reforma. ¿Conviene o no que no haya reelección? Por ejemplo, yo estaba en contra de la reelección, pero ahora estoy a favor de la reelección alternada. ¿Y por qué se cambia? Yo cambié de posición. ¿Por qué? Porque el presidente de turno y sobre todo sus entornos, a los dos años y medio de gobierno, empiezan con la locura de querer violar la constitución para tratar de reelegirse. Esta vez con la enmienda. Los entornos empiezan a engullir aparentemente más dinero. Aparentemente, te digo, todo es presunto. Ahora no hay condenas sobre esto. Todo lo que no haya condenas tiene que ser presunto. Entonces, ¿qué sucede? Uno nota mayor dispendio del presupuesto público, desesperación del gobernante deja de gobernar y encima ya no va a ser más presidente. Entonces, trata de violar la constitución siendo senador activo. Sin embargo, si tuviera un periodo alternado, va a tratar de ser un buen presidente de los cinco años. No va a malutilizar el poder para volver en el periodo siguiente. Reelección continua. Puede terminar muy bien el poder, el ejercicio del poder y a los cinco años volver a intentar como Uruguay, Tabaré Vázquez, Sanguinetti, en Chile, Frey, Bachelet. Y ese tiempo no va a ser utilizado para mal usar el poder. Tenemos el caso de los intendentes que te renuncian seis meses antes y queda un sucesor que manipula de alguna manera la intendencia para que vuelva el que renunció unos meses. Entonces, la historia política del Paraguay es mala en el tema de la elección. Pero tal vez una relación alternada nos dé mejores gobiernos. Entonces, la experiencia de este tiempo, sobre todo de Nicanor y de Cartes, me indica a mí que tal vez una reelección alternada sea mejor. Uno también tiene que saber cambiar de criterio cuando la historia te determina. Entonces, una constituyente no puede olvidar la historia, porque la historia de la maestra de la vida, decía Sartú. Pero tampoco puede legislar mirando toda la historia nomás. ¿Y por qué hay países que, habiendo habilitado la posibilidad de la reelección, decidieron que finalmente no había sido una buena decisión y retrocedieron en ello? Ejemplo, México. Ejemplo, Colombia. Recuerdo haber hablado con algún constituyente colombiano y cuando le preguntaba lo de la reelección me decía, y el debate es muy sencillo. Uno tiene que definir si quiere un sistema presidencialista que concentre el poder en una persona o si quiere un sistema que no será el perfecto, pero donde por lo menos el debate sea mayor y probablemente sea el parlamentarista. ¿Por qué? Entiendo que Paraguay llegó tarde al debate de la reelección, pero ¿por qué estamos obligados a tener que incorporar esa figura y por el contrario, no ser mucho más duros en decir, señor, usted se va a los cinco años y no existe forma ninguna, por ninguna de las vías de llegar a buscar algún tipo de reelección? Bueno, esa es la posición de la constitución actual. O sea, usted no puede ser más reelecto, usted va a ser senador vitalicio, va a ser un super senador. Lo que pasa es que el Senado nunca le dio a ser super senador ni sueldo, ni oficina, ni le dio importancia. Incluso los enemigos de ese super senador estaban ahí. Guasmosi le tenía al lobby ahí. Nicanor quiso ser senador directamente. Yo creo que es un debate interesante. Está la teoría de no reelección y está la teoría de reelección. Bueno, la no reelección fue nuestra posición, pero la aplicación hoy nos está creando problemas. Tenemos hoy dos caciques que torean a la constitución y prácticamente casi están llegando al Senado, violando la constitución. Probablemente vamos a tener dos senadores maú. Senadores maú le llamo porque es el margen de la ley. O cédula marrón, como dicen algunos amigos, en vez de cédula verde. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener problemas institucionales con estos dos senadores. Porque ellos no pueden ser parte del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que mirar muy bien qué está pasando en Paraguay. Nuestros gobiernos, ¿hasta cuándo fueron buenos? Los gobiernos que más o menos tuvimos, que organizaban el poder con bastante certeza. Segundo, tercer año. Nicanor, hasta el segundo año. Carte relativamente bien hasta el segundo año, dos años y medio. A pesar de que muchos problemas han despegado. Bueno, y después la locura de la reelección. La locura de la reelección. Y con una justicia gelatinosa como la que tenemos, que se presta. Porque este fallo de la Corte, que la habilita, es toda una barbaridad. Es una vergüenza. Que la propia Corte viole la Constitución. Con todo el respeto a los ministros de la Corte que firmaron, incluso, ¿saben mi criterio, verdad? Es una barbaridad. Que en un país que fuera medianamente serio, al día siguiente, juicio político y fuera. Todos los que firmaron. Entonces, eso también te da la pauta. Nosotros queremos un gobierno que termine bien el mandato. Y que ese gobernante tenga ambición de volver. Entonces, tenemos que analizar la reelección alternada. Ahora, experiencias como la de Colombia. Yo sé que Uribe estuvo tres periodos. Después se rejuzgó dos periodos. Cada país tiene su propia experiencia. Reelección continua, desaconsejo absolutamente por la manipulación del poder. Ahí tenés, Carter, detrás de Santiago Peña, quemó todas las naves prácticamente. Nicanor, detrás de Blanca Belar, quemó todas las naves y perdieron. Pero, ¿qué pasa si ellos fueran los candidatos? ¿Puedo creer que no hubieran sido candidatos otra vez por su partido y no hubieran sido reelectos? Claro que sí. Porque todo el poder se concentra en torno a la candidatura de ese que está. Y así es para la intendencia, Ciudad del Este. Es un ejemplo claro. En Asunción, el único candidato a intendente que peleó la reelección en todo este periodo fue Arnaldo. Casi con éxito. Perdió por unos votos, pero nunca más. Entonces, yo personalmente creo que tenemos que debatir este tema. Me pongo más a favor de la reelección alternada que no reelección por la experiencia que tenemos. Pero hay que traer experiencia a otros países. Por ejemplo, en Argentina, Menem consolidó su poder, pero perdió de cuatro años. Cristina Kirchner, perdió de cuatro años. Lula, perdió de cuatro años. O sea, se acorta el mandato con una reelección continua. O se mantiene el mandato con una reelección alternada. En el caso de México, no. México tiene una tradición de un mandato largo. Eran antes siete años, creo, y ahora son seis años. Siempre en México tuvo una tradición de no reelección. Colombia sí, tradición de no reelección, y después incorporó la reelección. Y después cortó la reelección. O sea, que hay que mirar caso por caso. Ahora, cuidado, nosotros tampoco no somos Uruguay ni Chile. En muchas cosas. Tienen una clase media, una clase dirigencial, política, con poca intromisión de grupos de intereses, de empresarios, outsiders. Piñera es una excepción, pero Piñera tenía militancia política siendo empresario. Entonces, hay que mirar caso por caso. Y eso es lo que hace a armar o no una constitución, reformar o no una constitución. Debatir estos temas. No porque dos o tres quieren su reelección a la educación constitucional. Santiago, que es lo que yo veo importante y lo que tiene que analizar el presidente electo de los liderazgos políticos actuales. Decís, senador Mau, senador Cédula Marrón, te referís a Horacio Cartes y a Nicanor Duarte Frutos. Son tus correligionarios finalmente. ¿Te trajo algún tipo o te trajo ya algún tipo de problemas el ser un colorado con este tipo de problemas? Todo lo que te puedas imaginar. Considerado rebelde, considerado transgresor, desobediente. Y sin embargo, el único partido que tiene que el mandato, la constitución, el decálogo sagrado de los pueblos libres, es el Partido Colorado. La Selección Nacional Republicana me trajo muchos problemas. Acordate, a mí me echaron de mi movimiento que fundé yo con el ingeniero Castiglioni por negarme al juramento de Nicanor. ¿Quién me echó? Un Nicanorista que vino al movimiento. Juan Darío Mómez. Me echaron del movimiento y tuve que armar un movimiento. Me robaron 70 mil votos en la interna. No puedo demostrar. Por eso no impune. En las mesas que no pude controlar. Me sacaron de la cancha. Y a mucha honra mantengo esta posición porque yo juré, cuando juré ser abogado, juré cumplir la constitución. Después, cuando fui senador, juré cumplir la constitución. Y encima tuve la suerte de estudiar Derecho Constitucional en el extranjero y soy profesor de Derecho Constitucional. Yo tengo que mantener una línea. Y encima mi partido tiene esa línea. Ahora, los que se desvían, hoy están manejando el partido. Marito, por ejemplo, con force, tiene que chupar esta mandarina de Nicanor y Cártes. Porque él mismo dijo, luego tiene que ser senador vitalicio, el primer líder político de mi partido en ocho años que lo hice públicamente. Después salió el fallo. El fallo ya se cumplió, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el fallo rechazaba las impugnaciones. Pudieron correr esos candidatos. Pero el fallo no obliga a que le tomen juramento. Entonces, ¿me costó mucho? Sí, me cuesta. Me cuesta mucho. Como en este momento le está costando a PETA el decirle no a Alicia Pucheta. ¿Por qué le dijo no? Porque sacó ese fallo inconstitucional sobre todo. O sea, PETA. Pero la diferencia está en que PETA se afilió hace poco siendo de tradición colorada. Se fue al encuentro y volvió al partido colorado. Y él es un encuentrista devenido colorado. Colorado fue triste, colorado. Pero en mi caso no. En mi caso yo siempre fui colorado. Mis ancestros han peleado por el partido colorado. Jotá Lugia Tía Ría y otros. Entonces, en mi caso me perdonan la tradición partidaria que tengo de familia. Y el mantenerme siempre dentro de la cancha como colorado. Fíjate lo que decís. Porque ayer nomás hablaba con Eduardo González, el apoderado de la ANR. Y cuando me hablaba de PETA me decía, PETA es un infiltrado en la ANR. Lo cual lo pueden decir con Augusto y Arriba como para descalificarlo. Lo pueden decir incluso más. Yo he rechazado ofertas de listas de Senado. Incluso de ser candidato a vicepresidente en contra de mi partido. Ahora. Senado, Parla Sur, vicepresidente. Y sin embargo, en mi partido no fui candidato a nada. O sea, yo mantengo una posición partidaria. Y yo creo que es la posición de los republicanos de antes que tenemos que mantener. Impresionante a mí lo que me pasa Santiago en la calle, en la cancha, donde voy. A mí realmente la gente me dice, ¿cuándo voy a volver a la política? Hay un partido colorado que vive esperando otro tipo de dirigente. Ahora, no se le puede ofrecer, vos te metes en la interna, mesa que no controlaste, roban. Porque así es. Porque si estaban los grandes movimientos, entras. Yo estuve en Manguaria Colorado, pude entrar. Movimiento chico, no solamente en mi caso. Fioroto, yo, Enriquito Riera, quedaron afuera. Y son personas con relativa popularidad. ¿Por qué? Porque lo que no puedes controlar, te cargan. Te cocinan. Entonces, ¿qué sucede? Sí, he pagado mucho, pero a mucha honra. Y creo que estamos construyendo un coloradismo principista hacia el futuro. No sé si va a llegar al poder. Pero ya hemos llegado a su momento en el Senado. Hemos trazado líneas, por ejemplo, la ley del doble de bloqueo, la ley de financiamiento, el proyecto de ley de cabildeo. Todos esos son proyectos que no pudieron salir justamente porque las dos cúpulas de los dos partidos se pusieron de acuerdo, pero son proyectos que hemos presentado. Entonces, se trabaja en una línea. El político no tiene que doblarse porque la dirigencia esté podrida. Ahora, si sigue muy podrida la manzana y no podemos ya hacer nada, analizaremos otro escenario. ¿Qué opinión te merece cuando ves que hoy Juan Darío Monge se convierte en el vocero constitucional de Horacio Cartes y su movimiento en el Congreso? Yo escucho las argumentaciones y digo, ¿no puede ser verdad que elijan como su vocero, como el intérprete de la Constitución Nacional? Y es así una cuestión que uno no puede entender cómo esa es la interpretación que pretende instalar, pero finalmente atropellan. Y después terminan teniendo una corte que les dice, sí, lo que hicieron respecto al cambio es un cambio correcto, no hay ningún tipo de problemas. ¿Cómo puede ser que Juan Darío Monge hoy sea el vocero constitucional del cartismo? En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Juan Darío Monge es economista. Pero no es nuevo, Juan Darío Monge fue el presidente de Ignacio Pánez, ya nos robaron la elección a José Alberto Aldirete, el maestro de Ignacio Pánez allá por el año 85, ¿verdad? Juan Darío Monge es consecuente con su historia política. Yo tuve muchos problemas con él en la bancada. ¿Por qué? Porque yo mantengo una línea constitucional y a Juan Darío le gustan las atropelladas. Él es un pichón de electronismo, pero electronismo en su versión dirigencial, joven, ¿verdad? Esa que manipulaba. Entonces, Juan Darío Monge es consecuente con él. Yo no tengo problemas personales con él, sino visiones diferentes de hacer política. Me parece una barbaridad que Juan Darío sea el vocero constitucional del oficialismo. Te digo así, es lo mismo que yo me meta a hablar de macroeconomía o microeconomía. Que sea presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero Juan Darío encarna ese embarete, ese ñarú, ese que puede llevar todo por delante. Y finalmente la corte gelatinosa, la justicia gelatinosa le da la razón. Entonces, él nada más que es un instrumento de un modelo de hacer política que se viene combatiéndose mucho en el partido. Y de alguna manera hemos perdido la batalla. Te lo digo sinceramente. Cuando se fue al Llano del Partido Colorado pensamos que nos íbamos a liberar de una cantidad de gente que fueron mariscales, generales, tenientes y subtenientes de la derrota. No. Ellos se prendieron de un millonario y con eso revivieron. Y había sido que la enmienda resultó peor que eso. Neto con todos estos meses que está saliendo ahora. Entonces, fíjate vos, se agravó la situación. El Partido Colorado no aprovechó su llanura para depurarse, sino que empeoró después de la llanura. Ahora, Marito tiene una gran misión como político joven que es, con un perfil, de tratar de instalar una línea política saneadora en el país y en el partido. No le va a ser fácil porque para el Congreso tuvo que jugar con esta gente para llegar al poder. Vamos a ver cómo puede gobernar con esta gente. Es el gran desafío de Marito. Mucha gente buena le va a tratar de ayudar, pero no sé si van a poder porque estos congresistas tienen peso. Vamos a hacer una pausa. Estamos a través de Noticias Paraguay conversando con Hugo Estigarribia, constituyente, ex senador de la Nación. Y en un minuto seguimos charlando aquí a la vuelta del corte. Estamos conversando con Hugo Estigarribia y entendiendo un poco cómo había sido aquella constituyente y en qué medida ayudó o no para aquellos que llegaron con intenciones de atropellar en la presidencia ya la intención de ser reelectos. ¿Cómo fue tu experiencia con Nicanor en particular? Porque vos fuiste bastante duro en la resistencia a las intenciones de reelección de Nicanor o de jurar finalmente como senador activo. Fuiste lo que hoy es peta para la versión cartista, digamos. Sí, resulta que con Nicanor yo tenía una historia muy buena. Yo fui viceministro de Juventud y Nicanor ministro de Educación. O sea, yo fui su viceministro. No a instancia de Nicanor, sino a instancia del presidente en aquella época de Guasmosis, pero con la venia de Nicanor. Porque yo, cuando me ofrecieron el cargo, dije que el ministro qué dice y el ministro me ofreció. Yo me llevé muy bien con Nicanor siempre. Nicanor vino al movimiento renovador y yo ya estaba en el movimiento renovador desde muy jovencito. O sea, mi historia con Nicanor siempre fue buena. El problema es cuando intentó violar la constitución y pidió nuestro apoyo. Entonces yo le dije, el problema no es conmigo, es con la constitución. Incluso le dije, acá en la bancada hay otros a los cuales le hiciste daño. Acá le tenés a Fiorotto que le echaste al Ministerio del Interior. Acá le tenés a Mujer que le echaste al Ministerio de Justicia. Acá le tenés a Goli que no le dejaste que ni su abuelo venga a enterrarse a Paraguay. Conmigo no tenía nada. Fue compañero de gabinete de mi padre, el gobierno de Guasmosis. Entonces, al contrario, lo mío es con la constitución. Y siempre se lo dije a Nicanor. Yo no tengo problemas contigo. Pero con la constitución no se metan porque tenemos que defender la constitución. ¿A vos te parece que esto es que yo sea un chiquita a la constitución? No. Un país serio se construye sobre la base del respeto a la constitución. Y nosotros hemos construido un país serio. La institucionalidad jurídica, la seguridad jurídica se basa en la constitución. Yo no tengo ningún problema, ni con Nicanor, ni con cartes. Personales, nada. Ellos no me hicieron nada, no me faltaba nada de respeto, no me sacaron de cargos. O sea, no tengo los motivos que un político tradicional tiene resentimiento, ¿verdad? Algún daño que hayan hecho, que hayan hablado mal de vos. No, nada. En la constitución no va. Si el día de mañana es un familiar mío que quiere violar la constitución, también voy a estar en contra. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que construir sobre la base del derecho y es la materia pendiente en Paraguay. Y veníamos bien hasta este intento de Nicanor en el 2010 de jurar. 2010-2011, porque en el 2011 saca un mandato el Partido Colorado para que jure. Y ahora esto, otra vez. O sea, veníamos bien. Lo de la enmienda también fue un daño muy importante a la institucionalidad paraguaya. Entonces el problema no es personal, el problema es institucionalidad y de legalidad. Y ahora son dos, dos presidentes. Y los grandes problemas que va a tener Marito van a ser estos dos senadores. Ahí hay una cuestión interesante porque en algún momento se planteó gobernabilidad como sinónimo de tener una mayoría colorada. Pero honestamente yo tengo la sensación que el mayor problema para Mario Abdo Benítez va a ser la oposición dentro mismo, o la disidencia dentro mismo de su partido, producto de no ceder a las presiones para seguir haciendo las cosas como se están haciendo. ¿Qué interpretación tenés vos con respecto a aquello de el mejor amigo de un Colorado, otro Colorado, cuando parte de la historia nos termina demostrando que en muchos casos terminó siendo la traba real, legal y constitucionalmente, pero en otros casos es una cuestión de cuánto me das para ceder en mi posición? El mejor amigo de un Colorado es otro Colorado en época electoral. Estamos hablando de democracia, aquella frase en la época de Stroessner, ¿verdad? Que era propia de un gobierno autoritario, no. Ahora es, en esta época es para llegar al poder. Pero cuando estás en el poder no, porque hay demasiados intereses en la interna colorada que te obligan a ceder y a no aplicar lo que vos querés. Y ahí es donde se demuestra el liderazgo, ahí es donde se va de la muñeca de Marito y de sus años de político desde niño, porque él mamó la política de su casa, yo tuve esa suerte también, mamar y conocer el poder de mi taí, de jovencito. Entonces, eso va a tener que aplicar Marito y va a tener que tener un ala de gente prestigiosa, inatacable, que pueda contrapesar a estos que defienden intereses de grupos muy fuertes y de la vieja política. Entonces, yo creo que Marito tiene un gran desafío. No va a ser fácil con Cártes tratando de concentrar poder. Porque un escenario es Cártes fuera del Senado y otro escenario es Cártes en el Senado. Me decía alguien, pero si Cártes apenas habla, ¿de qué no necesita hablar? Claro. Se sienta ahí, muestra poder, un expresidente que mantiene poder hasta ahora. Hasta hace unos días impuso su candidata a vicepresidenta. Entonces, ¿qué pasa? Nicanor, que habla bien y cae bien con su discurso al pueblo. Es un discurso populista, defecto. Y ataca lo que la gente siente que le faltó en el gobierno de Cártes. Educación, salud, atención de la dirigencia. Entonces, Marito va a tener esos problemas. De hecho, yo creo que él tiene que apoyarse en colorados de prestigio. Y no colorados de prestigio también. Mantener algunos, en algunas posiciones, a gente que ha cumplido buena labor y que no es colorada. ¿Quiénes son esas personas? Una de soledad, Núñez, para mí. La tengo obligada. Para mí es soledad. Porque para mí es una funcionaria que ha llenado las expectativas, no solo del gobierno, sino también de la ciudadanía. Es la única que yo así, me parece que es una persona que tendría que seguir o ahí o en otro puesto similar. Ella es una. Y después tendríamos que ver caso por caso. Después, ¿por qué no incorporar a alguna gente que no es colorada también en posiciones cercanas a la justicia? Tiene un nombre, Altamirano, por ejemplo. El doctor José Altamirano es uno de los pocos, o sea, el único ministro de corte que se retiró a los cinco años, cumpliendo la constitución y mantiene un prestigio. Un senior de lujo. Por ejemplo, te doy otro nombre. Enrique Vendaña, que fue candidato a senador. Un hombre que conoce muchísimo en educación. No es colorado tampoco. Y después colorado. Colorado, un Enrique Jamón que fue candidato a presidente, por ejemplo. Que estuvo como directora y te pude volver caminando por la calle. Honesto. Colorado, honesto. ¿Por qué no me van a incorporar? Y otros, y otros, y otros. A mí va al filar, ya que a los tres días está en IPS, dijo, no, 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 acá hay mucha corrupción. No quiero volver, primero me voy. Hoy, director del hospital del trauma, ¿por qué no? Puede ser un gran ministro de salud, ¿verdad? O mismo IPS, pero con otras reglas de juego, ¿verdad? Porque te digo algunos nombres, ¿verdad? Ayer... El diputado del mundo de Rolón, por ejemplo, fue un excelente diputado. Hoy candidato a ministro de corte. No sabía. Sí. Bueno, un excelente. Sacaba la justicia electoral porque estaba en disidencia. O sea, ¿cuántos, cuántos colorados y coloradas? Tete Canorradil, María Angélica Canorradil, una chica que trabajó siempre con los derechos de la mujer. Altos carones de gobierno no ha ocupado. Entonces, gente como ella, ¿verdad? Eduardo Bernalgo está en el tribunal de conducta del partido Colorado. Un Colorado que haya sufrido persecución, pero siempre ha estado en el partido. Te doy cinco nombres, te doy así, te puedo dar 50. Te doy cuenta, Pablo León Burián, del lector Colorado. Benjamín Fernández Bogao, Colorado. Requerido en el extranjero para dar conferencias y para dar cursos y seminarios. Te lo tendrás en tu propio partido. Economistas de nivel. Orlando Ferreira, está en Washington. Está trabajando para el sector privado. Te tiré diez nombres, más o menos. Pueden haber muchos más. Cintia Prieto, en Salud Pública, que fue ministra del gobierno Rodríguez, por ejemplo. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos? Muchísimos. Hay muchísimos colorados que tal vez me esté olvidando, ¿verdad? Y colorado o no colorado. ¿Y qué función tiene? ¿No van a ser honestos? Claro que van a ser honestos. Después hay gente joven, formada en el extranjero, formada acá. Marito mismo tiene compañeros de colegio, excelentes personas, yo los conozco a varios, muy capaces. Gente que no se va a quemar, que le va a responder, que va jugando un proyecto de cambio país. En esa misma línea, a la hora de conformar un gabinete, ayer saltaba el nombre, entre varios otros nombres, del doctor Julio Mazzoleni como un candidato a ministro de salud. Es un brillante médico. Y escuchaba que parte del cuestionamiento, de hecho, el cuestionamiento que le hacía uno de los candidatos que también estaba en la lista y con quien hablaba en radio, me decía, sí, el problema es que no tiene militancia político partidaria. Pero, sin embargo, tiene un currículum brillante, es un hombre que, por lo menos, parece honesto, y sus pacientes lo recuerdan muy bien como un buen profesional. ¿Puede ser un problema real el no tener militancia político partidaria? Que además creo que no la tiene porque estaba ligado a la milicia. ¿Pero puede ser un problema el que no tenga militancia político partidaria? Yo creo que no. En un cargo como ese, no. Y hay que recordar algo de Julio. El padre es un gran colorado, le escribió a nomás Soleni. Tiene una rara virtud, es colorado y es nacional querido. Una coincidencia. Yo soy nacional querido también, pero quiero contarte nomás. Lo conozco a Julio, un excelente reumatólogo. Me he encontrado en varios aeropuertos porque él vive requerido en el extranjero por su capacidad. En este caso es un plus que no tenga militancia político partidaria. ¿Por qué? Porque es un ministerio con alto grado de petición política de todo el país. Entonces, al ser el técnico, puede tener una brillante labor. Está el caso de Arvo, ha sido un excelente ministro. Es un gobierno corto de un año. Y lo digo, siendo él liberal, porque es importante que en Paraguay empecemos a sacarnos ese tema de que ya ya o liberal o ya ya o colorado. No. Por ejemplo, Mazoleni puede ser un excelente ministro de salud. Que no tenga militancia política no importa. Incluso algunos me dijeron que no está afiliado. ¿Qué importa que no esté afiliado? Él es un compatriota destacado. Ahora, él va a tener que tener un equipo especializado en salud pública. Él, ministro prestigioso, médico prestigioso, pero un equipo especializado en salud pública, segunda y tercera línea. Y por supuesto que un ministro no puede dejar de ser un poco político. Tiene que atender a la gente, tiene que tener sensibilidad. No hacerse un parité. Yo soy el médico, el amigo del presidente, médico personal del presidente. Pues ya tuvimos experiencia. Sí, como alguna manera que le pasó a mi amigo de infancia, Tony Barrios. Como alguna manera le pasó porque, no, pues yo estoy muy cercano al presidente. Eso también, en el momento que he designado a un compañero de colegio, tiene que ponerle las claras. Porque a veces cuando es un amigo de siempre, también se vale eso. Es casi como un pariente. Entonces, ahí está el liderazgo que Marito tiene que manejar. Y yo estoy viendo bien que Marito cumple los pactos. Lo hace con Castiglione, aún sacrificando a un senador de su sector. Juan Ernesto Villamayor también, él había tenido un compromiso. Este pacto con Pucheta, muy cuestionado que cumplió, lo tuvo que cumplir. En política la palabra es equivalente a la palabra en el matrimonio. Una persona de palabra tiene crédito para negociar y tiene crédito para recibir apoyos de otros sectores. Por eso yo veo como positivo el cumplimiento del pacto, aunque no me guste lo de Pucheta, lo digo perfectamente, a regañadientes lo entiendo. Y eso es importante. Hay algunas señales interesantes. Ahora, tiene que tener cuidado a no ceder demasiado. Él va a ser presidente, él va a ser responsable del 15 de agosto. El día de mañana los problemas van a venir sobre él, los ataques van a venir sobre él. Como le dije a un amigo de él cercano, yo quiero que Marito sea un ciudadano respetado, como me pasó con Sanguinetti hace poco en Uruguay, que fui al lanzamiento de su libro, estaba en un lugar grande y fui al lanzamiento de su libro, 10 mil personas. Un señor respetado 20 años después de dejar su presidencia. Incluso que crezca su perfil, su prestigio, siendo presidente. Nosotros necesitamos estadistas. Y le deseo lo mejor, un hombre de mi generación, que es un menor que yo. Pero tenemos que construir, diciéndole la verdad, Santiago. No mintiendo, no diciendo, no, de la presidente, de la ídolo, no. Vos sos presidente, te queremos ayudar con estas opiniones, con estas visiones. Entonces, yo creo que Marito tiene un gran peso sobre este gobierno. Pero a la vez, la virtud que es político. Yo siempre dije, este gobierno que viene va a ser mejor que los anteriores. ¿Por qué me dicen? No, porque es político. Y el político, con su defecto de virtud, conoce la política. Porque además creo que tiene una ventaja este gobierno que llega. Y la ventaja es que construyó electoralmente sobre lo que destruyó el anterior, la institucionalidad. Si hay algo que es absolutamente intangible y cero atractivo como para poder hacer campaña, es la institucionalidad. ¿Por qué es lo que es la institucionalidad finalmente? Es mucho mejor prometer energía gratuita. Es mucho mejor prometer salud gratuita. Pero la institucionalidad es un monstruo intangible que electoralmente no sería tan atractivo, salvo que hayas tenido un presidente que la pisoteó tanto. Y habiendo pisoteado como pisoteó Cártez la institucionalidad con sus gerentes, que hoy uno mira y las licitaciones se da cuenta que tuvieron un sesgo importante, ¿qué podría construir Mario Abdo Benítez a partir de acá en base a eso que se destruyó anteriormente? Bueno, justamente tuvimos dos candidatos a presidente que defendían la institucionalidad. Incluso se los días muy juntos. Le atacaban a Marito porque estaba muy junto con Alegre. O Alegre porque estaba muy cerca de Marito en la defensa. Construir institucionalidad. Él habló mucho de reforma a la justicia, de poner jueces buenos y competentes, no jueces amigos. Es la primera vez que yo escucho que un presidente electo habla de ese tema. Nicanor habló de publicarizar la justicia después de ser presidente. Entonces, es interesante lo que dijo él con respecto a la justicia. Habló de reforma constitucional antes, pero últimamente no está hablando tanto de reforma constitucional, habla más de reforma a la justicia. La reforma a la justicia es fundamental para la institucionalidad porque resulta que para violar la constitución y la ley se amparan en jueces benales, flojos y amigos del poder. Si hay cambios ahí, también va a cambiar la institucionalidad en Paraguay. Yo creo que es muy importante la señal que se va a dar ahora con este primer ministro de corte que va a sustituir a Bajac y con el otro que va a sustituir a Alicia Pucheta, donde Marito probablemente ya va a ser presidente. ¿A quién va a designar para el Consejo de la Magistratura, Marito? ¿Por quiénes van a votar los senadores colorados para que vayan a jurar un juiciamiento? Al Consejo de la Magistratura y para el jurado de un juiciamiento, diputados y senadores colorados. ¿Tampoco hay mucho ahí para elegir porque no son muchos abogados? No hay mucho para elegir, no hay mucho para elegir y estuve escuchando lo que dijo Peta al respecto y me quedé un poco preocupado. Realmente vas a preocupar. Me quedé preocupado, sí. Pero sí, el representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura es clave. Después, por ejemplo, aquí he va a nombrar como ministro de justicia. Porque el ministro de justicia no solamente es penitenciaría y derechos humanos. Yo estoy hablando mucho ya en algunos programas, dije, la Comisión Nacional de Codificación quedó muerta. En la época de Stroessner estaba el doctor Martínez Milton, que a pesar de todo el autoritarismo, siempre se elogiaba la labor de la Comisión de Codificación. Hoy no existe la Comisión Nacional de Codificación. Eso se tiene que instalar como una instancia dentro del Ministerio de Justicia y de ahí generar leyes de calidad con juristas de calidad que sean proyectos del Ejecutivo. Eso, por ejemplo, ministro de justicia, ministro del trabajo. Después, Fiscalía General del Estado. Si el Fiscal General del Estado Macarnia está muy dispuesto a acompañar el juicio político de la Fiscalía General del Estado. La bancada colorada está dispuesta con el liderazgo de Marito. ¿La Defensoría Pública funciona o no? O sea, eso hace a la justicia. ¿Qué leyes vamos a modificar? El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Laboral. ¿Van a impulsar las bancadas legislativas a eso? Ahí está. Entonces, todo eso es institucionalidad. Para mí la institucionalidad pasa mucho por eso. Otra cosa, los legisladores están acá, no se metan en el Ejecutivo. Ese proceso de meter mano dentro del Ejecutivo para la época del presupuesto. Frenar eso. Marito conoce muy bien, pues fue senador. Entonces, yo creo que los desafíos que tiene Marito son grandes, pero el conocimiento que tiene el manejo del poder, hay que recordar que él fue vicepresidente también del Partido Colorado. Fue senador estos años. Fue presidente del Congreso. Administró muy bien, ya tuvo puja como presidente del Congreso en la parte de recursos humanos, desafectó gente. O sea, ya demostró carácter en eso. Cuestionado o no, demostró carácter. Entonces, los desafíos son importantes, pero los antecedentes que trae Marito, más allá de eso que dicen, el hijo de Mario A, etcétera, de mí también a mi papá, cuando me quieren bajar la caña a mí, le bajan la caña a mi papá. Pero es ridículo eso, porque lo de tu padre es tu padre, y vos sos diferente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Marito, sin embargo, está construyendo otra historia. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que los desafíos son grandes, pero el conocimiento que él tiene del poder también es importante. Y lo que sí va a tener que, va a tener que apoyarse gente que le diga la verdad y gente que sea, repito, que tenga un prestigio que defender y una vida posterior que continuar. Y ahí está la clave de Marito. Hay muchísimos paraguayos también que vienen en extranjeros, que están acá, que están en su oficina, en sus estudios contables. Hay un caso de otro Colorado que nadie sabe qué Colorado, Amílcar Ferreira. Amílcar es afiliado al Partido Colorado. Y sin embargo, hace años que no se fue convoca, contando casos, casos y casos. Entonces, hay gente como él que tiene que tener espacio. A lo mejor no deja su sector privado, pero puede haber opiniones calificadas. Después hay en las ONGs, en la sociedad civil, hay mucha gente valiosa. Por ejemplo, María Victoria Riva están en ciertos estudios judiciales. Acosta Gabarino, Nende. César Barreto mismo, Nende. Te estoy dando nombres así, individualidades, ¿verdad? Hace rato hablabas del tema de la reelección y dabas un parecer que me parecía fundamental, interesante también, respecto al porqué de la reelección alternada. Incluso buscando que podía llegar a ser beneficiosa porque uno va a hacer buena tarea para que lo vuelvan a votar dentro de los próximos cinco años. El balotaje. ¿Crees que es una figura necesaria? Y sobre todo después de mirar. Si uno mira, las elecciones desde el 89 a hoy, en su gran mayoría, eran elecciones que calificaban como posibles segundas vueltas. Yo sé que para el Colorado puede ser incómodo. Puede ser hasta difícil encarar un debate como ese. Pero vos sos un Colorado medio sui generis. ¿Qué pensás del balotaje? Bueno, yo te voy a contar. Cuando tenía 25 años y fui constituyente, seguí la línea partidaria de liquidar el balotaje. Y lo asumo con el costo político que tenga. ¿Por qué? Porque era todo contra el Partido Colorado. El Partido Colorado no había sido poder si es que había balotaje. Hoy las circunstancias han cambiado. Pero con esta dirigencia, el Partido Colorado no resiste un balotaje. Con esta dirigencia que tenemos. ¿Por qué? Porque se produce la polarización del voto. ¿Qué es lo que buscó Alegre? Entonces, hay dos discusiones. ¿Te conviene políticamente el Partido Colorado o no? O sea, si yo me decí, hubo político Colorado, ¿te conviene o no? Pero jurídicamente conviene. ¿Por qué? Porque conviene porque le da mayor legitimidad al presidente. Le da mayor legitimidad. El ganador en segunda vuelta es un peso pesado la política. Es diferente al que compite con tantas candidaturas. Entonces, hay que discutir este tema. Porque yo creo que Marito ganó en un balotaje. Este fue un balotaje para mí. Porque si bien las candidaturas residuales, las otras, con mucho respeto, la de Enrique Gamón, la de Letradito Ibáñez, tuvieron muchos votos, esos 130 mil, fue un mano a mano entre Marito y Alegre. Y ganó un balotaje. O sea, fue una buena experiencia también de balotaje para el Partido Colorado. Yo creo que hay que debatir. Yo creo que, es más, en las democracias serias hay balotaje. Hay balotaje. Y por qué no considerar para el futuro. Pero, obviamente, este es un tema que cae pesado en el Partido Colorado. Así te lo digo concretamente. ¿Y vos crees que el Congreso podría llegar a tener gente que sea abierta a debatirlo, más allá de responder directamente a un interés del partido, que directamente hace que no corra siquiera la discusión? ¿O cómo crees que se va a presentar el escenario del próximo Congreso, con los que hoy, sabes, van a ocupar un curul en el Senado, por ejemplo? El balotaje solamente se puede encobrar por reforma constitucional, no por vía legislativa, no por el Congreso. Así que solamente si hay reforma constitucional va a ser una bandera de la oposición, seguramente. Pero así también con el balotaje yo quiero instalar otro tema. ¿Cuál? La ley de lemas. Como en Uruguay. ¿Cuál es el gran problema en la interna de los partidos? ¿Por qué muchas buenas candidaturas no llegan a convertirse en representantes? Porque las internas de los partidos, de los dos partidos tradicionales, dejan de lado a muy buenos candidatos que no pueden controlar las mesas. Eso pasa en el Partido Colorado, Partido Liberal. En los movimientos del Partido Chico no hay internas, peor todavía. Se designan prácticamente a DEO, son internas de boquilla. Sin embargo, con la ley de lemas llegan todos a la elección general y se suman todos los votos de los lemas para el partido que más votos tuvo, como en Uruguay era. Entonces yo instalaría, balotaje con ley de lemas, lo cual no es fácil de legislar. Claro. Pero ¿por qué? Entonces con la ley de lemas, con los lemas, vas a poder conseguir que muchos ciudadanos comunes le voten a esos colorados que hoy son víctimas o internas de los aparatos, de los grandes movimientos, lo mismo del Partido Liberal. Y vas a poder conseguir instalar otro tipo de representantes políticos. Yo te diría dos temas interesantes. Ley de lemas y balotaje en corporal. Complejo de legislar, pero no imposible. Generalmente solamente se habla de balotaje, yo te hablo de ley de lemas. En Uruguay ayudó muchísimo a que haya una buena representación. Se liquidó la ley de lemas y pudo ganar siempre Frente Amplio. Antes con ley de lemas nunca podía ganar Frente Amplio. Entonces son dos temas. Ley de lemas no le gusta a la oposición. Balotaje no le gusta al Partido Colorado. Pero son dos temas que hay que meter análisis en la reforma constitucional. Tengo que hacer una pausa de nuevo. Vamos a establecer el corte y a la vuelta seguimos conversando con Hugo Estiguerribia en este mano a mano aquí en Al Pie de la Letra. Estamos de vuelta aquí en Al Pie de la Letra por Noticias Paraguay conversando con el ex senador constituyente también Hugo Estiguerribia. Hablabas hace rato de la ley de lemas. ¿En qué consiste la ley de lemas? La ley de lemas consiste en que no haya más internas. O sea, los partidos tienen diversos movimientos internos que van directamente como candidatos de los respectivos partidos a las elecciones generales, como fue en Uruguay, por ejemplo. Entonces, el ciudadano común le vota, pues. Fulanito de tal, movimiento tal del partido y suma para el partido. El partido más votado, el candidato presidencial más votado, el partido más votado es el que gana la presidencia. Y así se va armando la lista de senadores y diputados, los más votados, o sea, no hay más internas. Entonces, en las generales, los pequeños movimientos, los liderazgos pequeños que hoy quedan afuera pueden competir en igualdad de condiciones con los liderazgos más importantes, de mayor peso económico, político, etc. Entonces, todos llegan a las generales. La ciudadanía es la que define. Y eso es muy interesante porque la suma de lemas da el poder al partido que más votos tuvo y así se va haciendo la lista. ¿Y crees que eso es más probable aprobar que el desbloqueo de la lista sábanas, por ejemplo? Yo creo que todo lo que implica un cambio para esta dirigencia política que se sigue manteniendo pese a inconductas, a errores, todo lo que implica un cambio es peligroso. Pero no deja de tener un significado importante como aporte. Pero cuidado que esto tiene que ser objeto de reforma constitucional también. También, también. Ambos casos. Un debate que en términos electorales no se hace mucho, pero el otro día estábamos analizando y desde la siguiente perspectiva. Hubo una especie de campaña por el voto cruzado. 456 mil electores que votaron por Mario Abdo Benítez no votaron por la lista del Senado de la ANR. Eso implica 4.76 veces los que obtuvo Mario Abdo como diferencia sobre Efraín Alegre. 96 mil fue la diferencia final, por lo menos hasta ahora. Es un número importante. Sin embargo, ese número importante solo permitió que pierda un curul el Partido Colorado o dos curules eventualmente. ¿No es momento de debatir el sistema DONT como un sistema de representación o representatividad? Sí, eso sí se puede debatir en términos legislativos. ¿Por qué? Porque la Constitución establece un sistema de representación proporcional, pero el Código Electoral establece el sistema DONT. O sea, dentro de la representación proporcional hay otros sistemas. Se puede debatir. Es más, el Partido Colorado tuvo tantos curules porque hay 280 mil votos casi que Nicanor los denominó votos basura que fueron a candidaturas que no llegaron. 276 mil votos más o menos fueron a Enrique González Quintana, Yusio, Urubín, todo lo que no entraron. Entonces, con el sistema DONT, el Partido Colorado pudo tener 17 bancas. Si esos 270 mil votos iban a candidaturas de partidos menores, por ejemplo, PDP, Patriarquía, iban a tener muchos más representantes de esos partidos, y el Partido Colorado menos. Lo que pasa es que se dispersaron esos votos. Ese sistema también ayudó. Esta cantidad de candidaturas casi testimoniales que hubieron ayudó a que el Partido Colorado tenga más. Entonces, sí el sistema DONT se puede debatir. Es más, me decían la otra vez que en un cálculo de representación proporcional nomás podría tener más bancas a otros partidos menores. Incluso me dijeron algo más, que como el Código Electoral fue derogado en ese artículo, hoy nos rige el sistema DONT. Un tema interesante, que no sé si se está debatiendo. Se derogó un artículo del Código Electoral y el sistema DONT quedó derogado. Me dijeron. Yo no hice el estudio técnico legal al respecto. Y ante eso, ¿cuál podría ser nada? Solamente el sistema de representación proporcional. Ahí podría cambiar las cifras en el Senado, en diputados también, en algunos departamentos. Pero yo no sé qué veracidad en esto, no sé si fue una versión de un fanático nomás. Porque yo no estudié a fondo esto que me dijeron. Habría que hablar un poco con Lou Betis y otra gente que está más en el tema técnico electoral, a ver qué opina al respecto. Pero con el cambio de la ley de bloqueo, que se había aprobado una ley de bloqueo para decir es mala y después derogar. Ahí parece que se derogó el sistema DONT. Eso me dijeron. Entonces, yo creo que el sistema DONT se puede discutir a nivel legislativo y se puede cambiar. Siempre tiene que ser proporcional, porque proporcional está en la Constitución. Y eso solamente puede ser reformado por vía de una reforma constitucional. ¿Mereció el Partido Liberal, mereció el Partido Colorado el tener ese número de electores que no votó por su lista de Senado? No merecía, no merecía, pero la fidelidad de los electores de los partidos tradicionales es admirable. Es admirable, te lo digo. Es admirable cómo el partido cala hondo en el ciudadano todavía. Pero eso se va a ir perdiendo en la medida que sigamos presentando candidaturas impresentables. Valga la redundancia, presentando impresentables. Entonces, yo creo que se prevía mucho menos. Yo prevía no más de 12 senadores de Colorado. Sin embargo, tuvimos 17. Pero te digo, benefició. Yo creo que pudo ser una estrategia también, dicen algunos mal pensados, de hacer que se candidaten muchas figuras de la farándula, del espectáculo, militares retirados, etcétera, etcétera, para dispersar la cantidad de votos. Y también hay que mirar un poco el despliegue de campaña que tuvieron muchos sectores. Exacto. Entonces, hay técnicas electorales que yo creo que se han aplicado muy bien, asesores bien pagados que han trabajado bien y que han, de alguna manera, logrado un objetivo. Pero, te repito, para mí, la candidatura presidencial fue prácticamente un balotazo. A mi modo de ver. La revocatoria de mandato que opinión te merece. Es interesante. Es una figura interesante porque es una especie de shaque a la autoridad para que se porte bien. Shaque que le hace el pueblo a la autoridad. Si me acaneaste, hacemos un referendo revocatoria y te sacamos. Pero hay que administrarla con inteligencia en pueblos como el nuestro. Prácticamente influenciables con campañas electorales fuertes, mediáticas, de muchos recursos. Muy útil en California, la primera vez que se aplicó fue con Schwarzenegger. Y en Venezuela también, pero no se cumplió. Es el referendo revocatoria. Entonces, es interesante porque es un mecanismo de revocar el mandato, pero que no sea solamente para presidentes, sino que también para legisladores. Entonces, se van a aportar mejor porque llegar a un referéndum es mucho más fácil que un juicio político con los números de interés que se manejan. Porque, ¿cómo se maneja el juicio político? En base a qué te doy y qué me das. Una especie de toma y daca terrible sobre todo a nivel de cuando hay juicio político ministro de corte. Yo conozco muchos legisladores que viven en el tribunal, en los pasillos de la corte. Entonces, es terrible el tema. Entonces, yo creo que el mandato revocatorio puede ser interesante. O sea, perdón, el referéndum revocatorio puede ser interesante para hacer un shaque porque acá lo que se necesita es ponerle un shaque a la autoridad para que sienta que tiene que portarse bien. Y justamente mi análisis de la reelección alternada va por si te portas bien puedes volver a ser presidente que es el sueño. Claro. Que de alguna manera quieren cumplir Nicanor y Cártez siendo senadores para que de ahí a lo mejor puedan volver a ser candidato a presidente reformando cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir? El referéndum revocatorio puede ser interesante para un país como el nuestro pero bien legislado y ahí está el problema ¿Quiénes son los que van a legislar? Es otra cuestión. El poder legislativo hoy la composición del Senado la composición de Cámara de Diputados te da la tranquilidad de identificar a gente que puedas decir va a ser cuidadosa y prudente de la técnica legislativa en sí. Uno mira y es imposible no recordar el paso de Uosti Arribia en el Senado es imposible no recordar el paso de Marcelo Duarte también en su rol legislativo ahora el rol que le cupo a Eduardo Peta creo que fue quisquilloso argel molestoso hincha todo lo que quieras pero había una lectura había una preparación como para ir a encarar el propio Miguel Abdon Zahir una persona que apela a la constitución da una lectura uno puede estar o no de acuerdo pero sin embargo hay un sustento jurídico que se llega a dar ¿se avisó alguna persona que puede llegar a ser esa protagonista en términos de custodio constitucional en el Congreso? Hoy en día no se ve así no se está viendo están postergados los juristas que tienen personalidad criterio firme no son buenas piezas para una para políticos que quieren manejarte pero eso puede revertir la propia conducción política del país que es Marito y de la oposición que es Efraín Alegre porque guste o no guste a muchos disidentes a Efraín Efraín es el liberal que más votos tuvo ya la vez pasada y ahora entonces y los dos son políticos institucionalistas entonces yo creo que ellos va a depender encumbrar a nuevas figuras jurídicas y profesionales que puedan hacer una buena constituyente si se va a lo mejor no ya el Congreso porque tuvieron que llegar con ellos pero para el próximo periodo sí del Congreso incluso para la intendencia para las concejalías o para una reforma constitucional y para la Corte Suprema sí porque no vamos a engañarnos los dos partidos van a tener que conversar para la nueva Corte o no o la mayoría de los representantes ante el Consejo de la Magistratura jurados en juiciamiento no son de los dos partidos no vamos a engañarnos el eterno cuboteo que es mala palabra puede ser una palabra positiva si los liderazgos políticos cambian el concepto de cuboteo porque como yo les digo a los amigos el momento que te designó alguien olvídate ahora está pasando un ministro de la Corte miembro de la Corte de los Estados Unidos nominado por Trump le sacó un fallo en contra a Trump en estos días incluso un artículo se publicó en un diario el domingo pasado entonces esto es lo que te demuestra vos llegas impulsado por determinado actor político pero desde el momento que llegaste te has de las manos libres vos tenés que cumplir tu misión institucional con la constitución de tu país y depende de la conducción política pero hoy yo no veo sinceramente te digo incluso vi bastante criterio perení en algunos equipos jurídicos partidarios con excepción con excepción jurídicos partidarios de los partidos tradicionales y de otros ¿cómo calificarías a esta Corte que tiene un momento que para mí es virtuista como le digo porque es increíble como no tuvo ninguna vergüenza la Corte como para demostrar que estando Cartes en el poder las resoluciones eran a medida y apenas cambia la composición del poder y empieza a sacar decisiones que ya inmediatamente son favorables al poder de turno aunque estoy seguro el poder de turno no levantó el teléfono para pedirle eso una forma de congraciarse ¿cómo ves vos a esta Corte? esta es una Corte del poder siempre del poder con Nicanor que le eligió del poder con Lugo que le mantuvo del poder con Carte que le mantuvo y si Marito quiere seguir en la misma línea va a hacer también su Corte esta Corte con excepciones algunos fallos que sacaron a mí por ejemplo el fallo favorado de la cooperativa que yo fui abogado fue contra el poder yo no me puedo quejar en eso en algunas cosas pero yo no soy un abogado convencional yo soy un abogado que también hace política soy profesor universitario no soy un abogado común y corriente como debería ser todos los casos que el abogado común y corriente litigando y argumentando saque fallos favorables no es triste decirlo pero hay que decirlo entonces la Corte es la Corte del poder y eso tiene que cambiar Marito tiene que ser un poco como está haciendo Macri en Argentina con todos los problemas de patrimonio económico de Argentina Macri se alejó de la justicia se manejó la justicia que la justicia funcione sola sin injerencia ya no están mal los secretarios del poder como la época de Cristina Kirchner que llamaban los Zaninis como se dice Zanini era al ministro leal y técnico de Cristina con todo respeto a aquella persona pero en fin entonces también depende del poder político pero es que tiene que tener unos actores de esta Corte dos ahora cinco en tres años y porque no todos y a quien a quien se le va a designar y ella entra Marito ella entra Alegre ella entra todos los demás entonces el perfil y eso puede ser objeto de un gran pacto político que lidere el propio Marito no digo que Marito meta mano a la justicia pero el criterio político de renovación de la justicia que lidere el presidente de una forma sana con los liderazgos políticos y sobre estos temas tienen que hablar Alegre Marito y los demás liderazgos políticos Pachaca Herida y todos los demás sectores que están estos son los grandes temas educación salud justicia fortalecimiento de las instituciones si hay reforma constitucional entonces ese es el liderazgo político que necesitamos por eso te digo los desafíos que tiene el nuevo gobierno son muy grandes y de los que van candidatándose para la la futura corte ¿ves alguno que puedas decir creo que esta es una persona idónea para el cargo creo que esta es una persona que se merece llegar a la corte ¿quiénes serían? estuve viendo los candidatos a suceder a bajar y si hay buenos candidatos haciendo abstracción de otros nombres ¿verdad? vi el nombre del doctor Marcos Com vi el nombre de Manuel Ramírez Candia mismo que que son dos de los mejores calificados en la primera etapa por lo menos después está Eugenio Jiménez también que estuvo ya en terna anteriormente ¿verdad? a otro que lo conozco y que trabajó conmigo en la comisión de reforma del Poder Judicial del Partido Colorado es César Diesel que es un muy buen jurista procesalista ¿verdad? o sea hay buenos candidatos ahí para ser una buena terna ya hay está el mismo Raúl Fernando Barrio Canal que va a tratar con el problema este con Leo ¿verdad? sí pero es un excelente jurista y hay varios juristas destacados o sea ahí puede haber un buen reemplazo y en esta nueva terna que se va a presentar de vacancia de Alicia Pucheta hay que ver o sea ya hay buenas candidaturas incluso también calificadas hay que ver si la entrevista el proceso final como va porque me estuvieron explicando algunos miembros del consejo que la entrevista es más decisiva que es la calificación entonces ¿cuál es la calificación que se le da a la entrevista? ¿cuáles son los perfiles? y no nos engañemos hay un guiño político ahí mucho va a depender del guiño político representante del Poder Ejecutivo ya prácticamente es representante del señor Mario Benítez en este momento porque ya porque por más que Cartes esté ya es presidente electo está por presidente por asumir entonces ahí también ya juega otro rol el representante del Poder Ejecutivo los representantes de facultades por ejemplo te digo porque yo tengo dos representantes de la UCA y de la UNA pero estamos haciendo también presión para que haya un buen ministro de corte doctor gracias por acompañarnos un gusto muchas gracias un placer estar con ustedes y feliz día de la madre otra vez gracias